En la W, Laura lo sabe. Esa es la W, nos vamos inmediatamente con lo que sabe Laura. ¿Qué sabe? Julio, me enteré que el famoso empresario Juan Manuel Jiménez Garbrecht, quien sonó en el escándalo del lujoso edificio Peñas Blancas de Bogotá, tiene otro lío judicial. En Laura que sabe, ya habíamos hablado del pleito judicial entre los dueños de la famosa pastelería Toledo, el constructor Pedro Gómez y Garbrecht por un proyecto inmobiliario en Funza. Pues me enteré de otro pleito que llegó a los juzgados y esta vez es por cuenta de una estafa que asciende a los 600 millones de pesos. El empresario Miguel Tarazona contra Garbrecht por supuestamente haberlo estafado con un proyecto inmobiliario para la construcción de apartamentos en la calle 93 en Bogotá. Por estos hechos, Jiménez ya fue imputado. Muchas gracias.